bueno mis cracks seguimos sacando las dudas de los vídeos bueno me hablaron del tema de una escalera bueno acá hice una réplica de la escalera para mostrárselo bien para que sea más fácil porque yo le había alargado la escalera y después me dijeron cómo hacés para cortarla abajo todo bueno esto es muy sencillo no tiene nada que ver los grados acá no los grados no tienen nada que ver vamos a las cosas prácticas a mí me gustan las cosas prácticas y sencillas la apertura no importa la apertura que sea usted tiene que tomar esto de referencia présteme atención este la escalera como si fuera mirada de costado no 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 están los escalones acá los escalones estarían así acá acá de costado no acá la ponemos la ponemos así lo que tienen que hacer ustedes toman ustedes toman esta punta y esta punta y le vienen con un caño lo que sea y se lo apoyan justo la punta de acá y la punta de acá y de ahí marcan marcan acá y marcan acá lo que hacen lo cortan cortan acá y cortan acá y está es muy sencillo acá no tiene que ver porque alguno me ha preguntado acá van encima hablando mal cada pelotude me ha preguntado es sencillo ustedes lo cortan acá y este vendría a ser la parte recta hagan de cuenta que esté el piso miren acá está apoyan el piso ya está usted la tiene que abrir al tope al tope la escalera y le marcan ahí marcan cortan acá y cortan acá es más sencillo no puede ser no 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 puede ser más sencillo esto así que no se den no se maquinen no se den vuelta que uno tiene 70 73 grados no topaba de eso no nominan una pavada así que bueno es sencillo acá cortan acá y está no nada más y yo le había dicho porque yo he hecho una escalera yo tenía una escalera y la largué y si como siete para cortar lo único que hice apoye un pedazo de madera copié y le puse los tornillos nada más no tiene otra ciencia esto no 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 es que un tinglado muchas veces yo me dedico a ser tinglado que eso es complicado no le quiero subir vídeos de eso de cómo hacer un tinglado porque yo me dedico a hacer eso por el tema de que me van a salir con con cualquiera y tiene hay que saber para saber hacer un tinglado así que no por eso no le sube pero se dan cuenta usted está estas dos puntas son las las que usted tiene que tener referencia ponen ahí marcan marcan y cortan ya después ya estaría ya estaría apoyado porque este sería el piso bien este sería la regla sería el piso y queda apoyadita perfecta bueno amigos seguimos con otro vídeo nos vemos hola hola cómo andan mis amigos bueno hoy es un vídeo para sacarle las dudas sobre otros vídeos que he tenido que me han hecho pregunta y siempre estoy que les voy a contestar le voy a contestar y bueno vamos a la práctica vamos a los hechos y hará cerca de un año hice este vídeo de sobre esta máquina le había comprado nueva en su momento me había salido 30 40 dólares y hoy actualmente está en la misma dinero 30 o llamé la empresa está 30 40 dólares son máquinas muy económicas y hoy le digo la verdad de que yo le he usado un año y le he dado yo porque la he usado mucho deje de usar el compresor con la pistola también que no es para pintar auto esto pero para lo que es la herrería o pintar látex no tiene ningún problema la he usado una hora no se ha recalentado nunca ha tenido ningún problema con esta máquina el único inconveniente que podría encontrarle es que al tener el pico tango y tan grande acá que es de 2 de 2 y después las máquinas de pintar las pistolas pintar de auto tienen 1,2 1,4 es que tira mucha pintura nada más porque no tiene mucha regulación la única regulación que tiene es esta nada más así que bueno pero no tenés ni un problema con esta máquina y encima tiene acá ahora no tengo pero tiene un adaptador acá que te sirve que tira aire como para limpiar la superficie esta marca esta máquina es marca converger yo he comprado diferentes marcas nunca he tenido problemas y que pero bueno en el mercado está lleno de esta clase de máquinas entre los 30 y los 50 dólares tenés pilas así que son 100% recomendables yo nunca tuve problemas y yo la uso no es jovista lo que he hecho yo porque después te venden hay una que te venden como como línea profesional línea industrial que vale unos 300 dólares una marca dibat y algo así pero bueno yo no hubiese gastado esa plata en eso pero bueno esto perfecto anda de 10 así que bueno le quería sacar las dudas a los amigos que me han preguntado sobre esta está ahora le voy a sacar las dudas sobre la una escalera que subió y subió un vídeo y de una máquina de doblar hierro así que bueno amigos seguimos con el vídeo y le voy contando sobre el otro nos vemos y y y y y y y